saludos amigos de nuevo en la casa de jose antonio rodríguez este hijo y sobrino de enero y jose rodríguez aquí el pan a ronay que no saluda y agente venezuela vivamos los visitó otra vez ellos tienen una granja donde crían al mayor todo tipo de peces para enviar a colombia toda venezuela y fíjense por aquí tenemos esta bailarina me llamaron mucho la atención son pequeñitas las venden súper económicas estamos y crías son que deben tener que dos meses tres meses algo así las alimentan con hígado con larvas con todo todo ese tipo de alimentos que usamos los criadores por aquí beta beta y aquí los cómo se llaman están las viuditas tienen algún nombre se me olvidó y un hombre que también porque esa es la comercializa mucho los acuarios ya ellos tienen por si acaso dame tu número por si acaso este para los que quieran este tipo de pesos para sus acuarios o sus casas para revender también hay guramis estos son que estos guramis como se llaman colisa no son guramis en sí sino colisa no son guramis colisa no sé porque vienen varios tipos también este aquí está el alimento también que le echan ese es el hígado verdad no eso es mojarra 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 así está la ventana más pequeña son hembra reproductora de beta a que están las reproductoras separadas y bueno ya saben este tipo de peces se está moviendo mucho son fosforescentes son como los tilos que llamaban tigritos que los transformaron imagino que de laboratorio yo quiero saludar al hijo al hijo menor de josé rodríguez verdad tu hermanito esteban paul rodríguez tiene cinco años y está en perú un saludo a él le gustan mucho los peces y bueno su papá josé rodríguez lo que lo que quiso que los saludáramos un abrazo y bueno dios los bendiga vamos a ver los betas que tenemos por aquí ustedes están vendiendo betas verdad como siempre si estos son qué tipo esos son h&m no hay tenemos tenemos hay colores dame tu número josé o sea antonio 412 349 83 28 83 28 está bien este para que se comuniquen con él cualquier cosa de todo tipo de peces lo que no tienen aquí son algas estoy buscando algas para reproducir también en mi casa importante siempre tener alguitas dan oxígeno en las peceras este y por aquí todo tipo de muchos rumbo hay cola corta con la puerta tiene verdad pero con la larga por ahora sí siempre yo siempre estoy sacando con la corta me gustan porque no se encuentran casi ahora esto están de moda los colas largas y tremendos aletones y por aquí hay más en el cuartico de los animales con la larga para los amantes con la larga esto es de lujo para las peceras tenerlos en su casa vamos a ver por aquí a ver que hay otro entonces que son reproductores a pregunta y tienen pregunta y 17 casi negro como un melano o algo así y qué pasó con los con los fans y todos esos peces ahorita no están sacando se están dedicando más que todo a los con la corta a los con la larga pero no están súper delta está este otro 7 vamos a ver si se para son bien bonito ahí se te tenía rato que no veía este por ahí bueno en el agua azul que siempre tiene pero si ahora estamos metiendo ahorita no se te pasa que están comiendo cuando están comiendo no se para mucho vamos a poner pausa por aquí y seguimos aquí este aquí están por ejemplo uno unos nemo un nemo buenísimo y varios peces que están embotados fíjense aquí la cantidad ellos venden al mayor al de tal yo siempre traigo peces me llevo de aquí traigo para por ejemplo cuando tengo algo especial importado o algo así lo traigo para acá lo traigo se lo lleva a todos mis socios y ahí reproducimos entre todos y limpiamos la sangre por lo general todos los betas que están en venezuela son este de sangre importada no todo el tiempo estamos trayendo pero cada vez que sacamos que traemos empezamos a reproducir y a mezclar para limpiar la sangre que es importante recuerden suscribirse a este canal de le me gusta para que youtube me ayude en el buscador suscríbase a mi instagram gente beta venezuela y por aquí bueno peceras que no están usando ahorita porque en cualquier momento vamos a utilizar para las crías o se va a utilizar para las crías fíjense que hay muchas le echaron largo a ellos buscan larvas y dania o poquito en las cañadas aquí hay miren como está aquí para el alimento de las crías recién nacidas o pequeñas por aquí hay más en esta cantidad de ventas pequeñas y aquí unas crías súper pequeñitas dos días de nacidas no se ven por supuesto por allá muchos anillos muchos anillos agua verde que preparan para la y tanque preparan para la el agua verde para la dania cuando se ponen a a reproducir la estaba de la harinita me llamaron la atención me preguntan a veces mucho por ellas pero no sé no sabía dónde las tenía que la que ellos tienen todo tipo de peces en su granja en algún momento llegaría ya a grabar para que vean y estos y estos son unos gupis cobra creo pero no sé que ahora salen muchos tipos de gupis también son demasiados como los betas de los colores no sé si están creando gupis aquí josé antonio en la grava pero si tienen línea pues aquí están los los cola corta en nemo bien bonito bien bonito este vamos a ver por aquí vamos a poner un pausa aquí si vamos a ver esta calidad de animales en placas cm activos bien alimentados y son jóvenes estos peces tienen entre 3 y 4 meses no por ahí más cuando muchos 5 cuando mucho o sea que nacieron como en noviembre por ahí estamos en 31 de enero bueno hasta que este vídeo fíjense todo es un criadero estilo tailandés más la granja que tienen tienen una granja donde sacan todo tipo de vivíparos golfis este guramis todo ese tipo de peces y por cierto y hay unas bailarínitas también son bien bonitas a veces me provoca llevarme pero después se me pierden en la casa y bueno josé un saludo ahí repito no te sabes el número de memoria no ya lo vamos a dar y bueno como dije ahorita saludos al niño que está en perú el niño que está en perú familiar de los hermanos rodríguez hijos de josé antonio espero ver este vídeo y bueno le gusta pues y vea los peces que tiene aquí su familia de maracaibo venezuela ajá josé el número cuál es otra vez 0412 3498 328 listo 0412 este ya saben para comunicarse con ellos cualquier cosa que necesiten y bueno nos vemos en un próximo vídeo hasta luego dormace de ellos suscríbanse a este canal y síganme en denle me gusta síganme en instagram facebook gente beta venezuela y integran gente beta venezuela hasta luego